Es muy importante para seres y seguramente para los pueblos que hoy van a recibir estas unidades, poder dotar de vehículos que estén a la altura de las circunstancias y que puedan ser unidades que son nuevas, que van a servir mucho no solo para seres sino para la región y como dice nuestro gobernador, el desarrollo energético es importante para todo el territorio de la provincia de Santa Fe para brindar oportunidades y esto tiene que venir por supuesto de la mano de la inversión, no solamente de la inversión en cables, en mejorar toda la infraestructura energética de los pueblos, también del sector rural, pero también de todo lo que son los edificios y poder darle a los empleados de la EPE las herramientas necesarias para llegar en tiempo y en forma a poder solucionar los distintos problemas que se ocasionan todos los días. Yo en esta oportunidad quiero agradecer sobremanera el trabajo que realizó todo el personal de la EPE desde el 29 de diciembre hasta la fecha en este evento climático que hemos sufrido en Ceres que han sufrido pueblos vecinos como Ercilia, como Ambrosetti, distintas localidades de la provincia y la verdad que fue un trabajo increíble, un trabajo coordinado, un trabajo que pudimos articular junto al sector de obras públicas de la municipalidad de Ceres que han trabajado día y noche por restablecer el servicio, por poder garantizar la seguridad en la vía pública, por atender primero lo global, lo general y después cada reclamo en particular de muchas familias que habían quedado sin servicio eléctrico. Seguramente estas unidades que hoy estamos entregando, falta una que va a llegar en los próximos días, aquí son cinco, se van a entregar dos unidades a la agencia San Cristóbal, nosotros tenemos tres agencias de la EPE en el departamento, la de Ceres, la de San Cristóbal y la de San Guillermo. Yo les puedo asegurar que si no hubiéramos tomado una decisión en el gobierno de Miguel Lifchi cuando Verónica era secretaria de Energía y nos acompañó de crear la sucursal noroeste y nos acompañaron los trabajadores y fue una decisión muy importante, tal vez no tendríamos la respuesta que estamos teniendo y que hemos tenido desde ese momento para toda una gran región que va desde Sunchales hasta el límite con Santiago del Estero y con el Chaco abarcando el departamento 9 de Julio. No porque hubiera habido malicia o no querían tomar decisiones que nos beneficien, sino que cuando teníamos una sucursal que abarcaba más de 110 localidades y prácticamente un tercio del territorio provincial, era muy difícil saber lo que pasaba en cada lugar y las necesidades que tenía cada localidad, cada una de las zonas, de lo que eran cuatro departamentos en su momento, porque era parte del departamento San Martín, el departamento castellano, San Cristóbal y el departamento 9 de Julio. Fue una decisión inteligente que nosotros propusimos y que lo tomó el gobernador entonces con todo su equipo y hoy vimos en todo este tiempo y lo seguimos viendo como también derrama los beneficios, las inversiones, las respuestas de la empresa provincial de energía para nuestra región. Una decisión importante que ha tomado el gobernador Maxi Pujaro, que lo propusimos en campaña y el ministro del área, Gustavo Puchines, fue también que la empresa provincial de energía como también en ERFE estén dentro del Ministerio de la Producción, porque nosotros tenemos una mirada de desarrollo productivo, pensando principalmente en el potencial que tiene Santa Fe en el interior de la provincia y en general la provincia para que podamos acompañar ese desarrollo productivo, las inversiones privadas con inversión estatal. Estar, estar, estar juntos, estar en cada localidad, hacernos presentes, recorrer, saber de los problemas, traer respuestas y eso hacerlo permanentemente, con lo cual nos vamos a cansar mutuamente de vernos y seguramente algunos serán reclamos, Felipe siempre tiene una ristra de reclamos y la verdad que uno a veces dice otro plateo más, pero finalmente nos es grato trabajar con gente comprometida, porque la gente comprometida es la que hace la diferencia y a veces el contexto es bueno, a veces el contexto es regular y a veces el contexto es malo, pero siempre se pueden hacer cosas y cuando uno trabaja en equipo, cuando trabaja con personas que hacen, nos sentimos bien porque nos exigen, pero también sabemos que hay alguien del otro lado que está trabajando en equipo y está en el mismo sentido de lo que queremos más hacer. Y por supuesto rescatar y resaltar el trabajo de la empresa provincial de energía. saber que tenemos una empresa que tenemos que cuidar, que tenemos que mejorar, siempre se puede mejorar, pero que es una empresa que vamos a fortalecer y vamos a cuidar y va a estar en mano de los santafesinos, en mano del Estado santafesino, ese es nuestro compromiso, ese es nuestro trabajo. Y cuidarla y fortalecerla significa hacer las cosas cada vez mejor, significa ser eficiente con los recursos que la comunidad nos da para que nosotros demos respuestas. Ya por 2015 me llama Miguel y me pide que me sume a la gestión pública sin tener ninguna experiencia en la política. La primer llamada que me hizo y me dijo fue, yo quiero que la energía en Santa Fe cambie de paradigma, tenemos que tener una mirada productiva sobre la energía y eso es lo que yo quiero que vos hagas estos cuatro años. Y eso es lo que hicimos, no fue fácil, no fue simple, teníamos discusiones, pero siempre la discusión era cómo hacer mejor las cosas para esta energía que todos necesitamos. Creo que hicimos grandes cosas, como vos nombraste Felipe, yo puse en funcionamiento una ley del Fondo de Electrificación Rural, pusimos en funcionamiento, y creo que el Departamento San Cristóbal en sí, es uno de los departamentos que en ese entonces recibió la mayor cantidad de inversiones, porque también era el que estaba más retrasado en inversiones y que de otra forma no se hubiera realizado. La línea importante, creo que se hicieron realmente donde se vio más los cambios de paradigma fue en este departamento, porque acá se aplicó eso, también acá vinimos con ENERFE a tratar de traer el proyecto de gasoducto, que después quedó trunco porque nuestra gestión terminó, pero que ahí está y salió en una carpeta hoy con nuestro ministro hacia Arabia a ver si conseguimos fondos para esos gasoductos, para el gasoducto sudoeste, así que estamos todavía con esas ideas de que toda la energía tiene que estar puesta en la producción, que es la mirada también un poco por ser parte de ese equipo de Miguel que tiene el gobernador, nuestro gobernador Maximiliano Pujaro, que desde entonces también era mi compañero de gabinete, esto es todo parte de esa mirada, la creación de la sucursal, que fue una lucha en su momento, que era algo que, como todos mencionaron acá, ninguna otra empresa lo hubiera hecho, porque económicamente no daba para hacer una sucursal, pero hoy sí lo da, y eso es lo que demuestra que la inversión del Estado, que está antes, que la inversión que puede hacer el privado es la que importa para realmente poner en funcionamiento todo el sistema productivo, y esa mirada productiva como mencionaba de Maximiliano Pujaro y del ministro Puccini, que es tener a la EPE dentro del ministerio para justamente seguir empujando lo que todos los santofesinos sabemos hacer, que es lo único que sabemos hacer desde que siempre, desde toda nuestra historia, que es trabajar, aprender, ponerle trabajo a todo lo que hacemos, y para eso todos sabemos que lo primero que se necesita es energía, sin energía nada funciona, nada se puede avanzar.